Tápame La noche cuando dormía tanto mi alma rendida Soñaba prendas queridas que en tu brazo me veían Tápame pero tápame, ay tápame con tu sabana Tápame pero tápame, ay tápame con tu sabana Tápame, ay tápame pero tápame con tu sabana Ay me acuesto pensando en ti, me levanto sin sosiego Me acuesto pensando en ti, me levanto sin sosiego Considerando que luego tú no te acuerdas de mí Mi corazón infeliz te trata de esta manera Como aquí la prisionera en la jaula del amor Mira si será dolor quererte y que no me quieras Tápame, tápame pero tápame con tu sabana Veníte en cue No te rías no, pero por qué Traigo fervercencia, ay sí, ay no Ay castellano que bueno baila usted Castellano que lindo toca usted Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno toca el tres Veníte en cue No te rías no, pero por qué Traigo fervercencia, ay sí, ay no Castellano que bueno baila usted 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 Bailan bien castellano y la mora Bailan bien castellano y la mora Bailan bien castellano y la mora Bailan bien castellano que bueno baila usted Venítencue, que no te rías, no Pero ¿por qué? Traigo fervercencia, ay sí Ay, no, Castellano, qué bueno baila usted, Castellano, qué lindo toca el tres, Castellano, qué bueno baila usted, 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 Castellano, qué bueno baila usted. Ven y te encuentro, no te ría, no Pero por qué, pero por qué, pero por qué Traigo efervescencia, ay sí Ay no Castellano, qué bueno, baila usted, castellano, qué bueno, toca el té Castellano, qué bueno, baila usted, castellano, qué bueno, toca el té Castellano, qué bueno, toca el té Ya me voy, ay ya me voy, para el final de mañana Ya me voy, ya me voy, mañana de por aquí Ya me voy, ay ya me voy, para los pinares de Mayari Esa canción tan bonita, quién fue quien la trajo aquí Esa canción tan bonita, quién fue quien la trajo aquí Una trigueña de pelo, ay que vino de Mayari Ya me voy, pero ya me voy, para los pinares de Mayari Ya me voy, ay ya me voy, mañana de por aquí Oígame compa y papito, yo vine de Mayari Dándole un traguerrón, porque mañana me voy de aquí Ya me voy, ay ya me voy, mañana de por aquí Ya me voy, bye ya me voy Ya me voy, ya me voy to de acá Ya me voy, mañana de por aquí Ya me voy, mañana de por aquí Ya me voy, mañana de por aquí Dame la mano a vos paisanos que ya me voy Dame la mano a vos paisanos Dame la mano que ya me voy Dame la mano a vos paisanos 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 Dame la mano que ya me voy, dame la mano que ya me voy. Por causa del pajarito, pasar por mis alrededores, dulces palabras de honores, contéstame si el éxito. Dame la mano por un paisano, dame la mano por un paisano, dame la mano por un paisano. Dame la mano por un paisano, 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 dame la mano por un paisano. Dame la mano que ya me voy, dame la mano que ya me voy, dame la mano que ya me voy, dame la mano que ya me voy. Gracias.